Seguimos hablando de este rosqueo político que quizás a algunos, aunque les moleste también, hay que entender que es necesario, la política se tiene que acomodar de alguna manera, sobre todo en esta recta final donde falta muy poquito para presentar las listas y la sociedad entienda quiénes son los que van a jugar en definitiva. Y más allá de los nombres, de los hombres y de las mujeres, es interesante saber qué proyectos hay detrás de cada una de estas figuras, de estos partidos políticos, porque lo que hay que hacer es importante. Sin lugar a dudas, lo que viene no es fácil, no es fácil. Quien agarre esta papa caliente, más allá de coraje y compromiso, va a tener que tener un proyecto claro, sin lugar a dudas. Tenemos en línea, y es un gusto tenerla a Cintia Jóton, referente del Partido Más Valores, presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer comprometida con ideas, que nos puede ayudar un poco a reflexionar sobre lo que viene. ¿Qué tal, Cintia? Qué placer escucharte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo, Raúl? Un día, una alegría estar en contacto con ustedes. Buen día. Igualmente. A ver, ¿cómo estás viviendo? Te diría hasta a nivel personal esta recta final, donde queda mucho por definir, ¿no? Claramente. ¿Cómo estás atravesando esta etapa? Mirá, hay mucho trabajo que hacer, como vos decías, el tema es quién va a agarrar esta papa caliente. ¿Quién nos va a sacar de esta crisis? Y yo creo que es muy claro que tiene que ser alguien que tenga una gestión, que pueda ser demostrable, comprobable, y por otro lado, que busque la gobernabilidad, porque las reformas requieren de una gran mayoría para que esto suceda. Así que yo entiendo que la gente está muy, digamos, preocupada, viendo las internas. Bueno, en realidad están preocupadas por otras situaciones, ¿no? Las internas van a agarrar. Pero la realidad es que en muchos países del mundo, los partidos políticos tienen internas partidarias. Lamentablemente en Argentina tenemos esto de las PASO, que es un invento de que las internas sean abiertas, obligatorias. Entonces nos meten a los ciudadanos en una situación en donde van escuchando todos estos procesos que son para poder decante, para que decante el día de mañana, en este caso la semana que viene, cuáles son las listas de las primarias recién, o sea, las que van a presentarse en las PASO. Así que ahora es normal que en los partidos políticos sucedan estas internas, sobre todo cuando van creciendo, ¿no? Y ahí está propuesta, distinto, liderado. En el caso de Juntos, lo particular es que son varios partidos, cada una tiene sus internas, y aparte está la permutación o combinación posible entre unos y otros, es mucho. Lo que sí nosotros esperamos es que en este proceso de decantación no haya agravios que después no puedan, digamos, no se puedan remontar, porque reitero, acá es importante que no nos manda. O sea, es que recién se lo preguntaba a Federico González. A mí me preocupa eso que vos señalás, ¿no? Cuando una interna a veces llega a lugares de agresión personal, que vos decís, ojo, porque hay un después, ¿no? Hay un mañana. Digo, a ver si el fuego amigo termina dañando fuerte. Yo estoy viendo, desde afuera, por supuesto, lo que está pasando allí en Juntos por el Cambio, y esas agresiones de Montonera, Mali, del otro lado, y vos lo mataste, o fuiste responsable a Montefabaló, digo, epa, me pareció como que se está atravesando ciertos límites que son complicados. Sí. Mira, vos antes, cuando me presentaste, me presentaste como presidente del partido Más Valores, no soy partido del partido de Chico, pero que tiene muy claro que justamente los valores no solamente tienen que estar en la agenda, sino que también tienen que ser parte de nuestra conducta, ¿no? Como políticos. Y hoy en día, y sobre todo para salir de la arena, necesitamos tender puentes. Ahora bien, en estos debates, lo que yo veo claramente es que Horacio Rodríguez Larreta no es quien busca la agresión, sino que, digo, porque no todos son tan agresivos como otros, y en ese sentido yo veo en él el liderazgo que hace que él entiende que el día después del 24 y después de las elecciones de las PASO, tenemos que estar todos juntos. Entonces, reitero, no hay una, de parte de él ni de parte de todo su equipo, de Diego Santilli, con quien estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, la verdad es que no veo ese grado de confrontación, más allá de que, bueno, algunas agresiones a veces, o algunos agravios hay que contestarlos, ¿no? Pero no hay nuestro estilo de hacer política. En mi caso siempre ha sucedido de la misma manera. Cuando tocan fondo, 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 bueno, uno tiene que saltar. Pero si no, la idea es tender puentes, y aparte de mostrar la mejor versión de cada uno como político, ¿no? Porque hoy vemos que la gente dice, no quiero más de la política, algunos se suman a esta idea de casta. Yo les puedo decir que conozco mucha gente que hace política con una ocasión de servicio, buscando el bien común, quizás esa parte no se ve, esa faceta no se ve, porque, ojo que también los medios se enganchan, ¿no? Con parte del debate público, y a veces no se escuchan las propuestas, y propuestas hay, propuestas hay y muchas. Así que, la verdad que en ese sentido, yo por eso también estoy trabajando muchísimo, porque es terminar de elaborar las propuestas de 24 al 27, porque acá no es solamente que vamos a hacer el día 1. Muchos se preguntan, ¿qué vas a hacer el día 1? Pará, que voy a hacer el día 1, el día más 200 y el día más 500, ¿no? Porque es lo que la gente necesita, poder vivir tranquilo. Cintia, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. ¿Vos sabés que me gustaría meterme en algo que tiene que ver con la propuesta también, y que me resulta muy, muy interesante. Desde hace tiempo, no sé si décadas, pero desde hace bastante tiempo, hay sectores evangélicos que intentan hacer pie, y de alguna manera incidir, si se quiere, en los debates públicos, y en la forma de hacer política, y eso me parece que hay que dar la bienvenida, ¿no? En ese punto, me parece que tu presencia implica una mirada social en las cuestiones del país, y sobre todo en las cuestiones que van a tener con la provincia de Buenos Aires, las cuestiones más sociales. ¿Cómo estás encarando esto? En principio, tu idea es ser vicegobernadora de Santilli. ¿Cómo estás encarando esto? Justo porque justamente la provincia de Buenos Aires tiene cuestiones sociales muy, muy, muy complicadas que atender, ¿no? Sí. Nosotros siempre trabajamos en esos temas. De hecho, yo como presidente del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, porque es la jurisdicción en donde me toca ejecutar estos ejes, decidimos cinco ejes de trabajo que tienen que ver con la realidad de lo que se vive en el marco de las familias, ¿no? Porque uno habla, por supuesto, de inseguridad, por supuesto, de la inflación. Eso nos pega a todos, en todo el país. Hay situaciones que le pegan mucho a las familias o que tienen que convivir con ellos, y de eso mucho no se habla. Por ejemplo, el tema de las adicciones. Y vos mencionabas la problemática de la provincia de Buenos Aires, y es terrible el problema de las adicciones, los padres no saben a dónde acudir, no hay trabajo de prevención, no hay centros de rehabilitación. Entonces, nosotros estamos metiéndonos en eso. En la agenda de personas con discapacidad, vos sabías que 12,6% de los habitantes en la Argentina son personas con cierta o gran discapacidad. Esto es una familia sobre cuatro. Y yo te digo, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hablamos de paradas accesibles, inclusivas, accesibilidad. Y en la Matanza, y en la Ferreres, y en Merlo, y en José C. Paz. O sea, no existe. Yo estuve en la casa de unos cieguitos, que no pueden salir, tienen trabajo, y no pueden salir porque no les pavimentaron su vereda. ¿Se entiende? Entonces, esa también es la otra mirada, ¿no?, hacia lo social. Sí, es la deuda, Cintia, claro, es la deuda activa que tenemos con tanta gente. Yo te escucho y se me vienen a la cabeza imágenes que vivo diariamente, ¿viste? Yo trabajo en el conurbano todo el tiempo. Te llevo a ver a Sati. La cantidad de... Lleven dos gotas. Se embarran las calles. La gente no puede salir ni con silla de ruedas, ni caminando, no puede ir al colegio, no puede hacer nada. O sea, y todo esto a 10 minutos del obelisco. Entonces, evidentemente, y el tema de la droga que vos señalás, Cintia, es tremendo, tremendo. ¿Te acordás hace poco tiempo cuando fue el famoso caso de la droga adulterada, no? Allí me... ¿Te acordás que el ministro Garni hablaba de no hay que tomar de la mala, no? Una cosa increíble. No, no. Es increíble. Es terrible. La verdad es que eso es como hablar del desconocimiento de lo que está padeciendo la gente. Te cuento algo. Hoy estuvimos en una reunión acá de ministros del gabinete y parte de la agenda es hablar de la problemática de la gente en situación de calle. Bueno, yo te quiero decir que la mayoría son personas o que tienen problemas de adicciones o problemas de salud mental. Para eso hay una ley que es nefasta, que es la ley de salud mental, en donde se incluye el tema de adicciones. Y de eso no se habla, que necesitamos una ley de adicciones, porque hoy en día, el otro día hice un evento en donde estuvo Marina Charpentier, la mamá de Chano, y ella la puede contar, todavía la está luchando. No hay tantas madres que perdieron a sus hijos porque no tienen a dónde acudir. Entonces, hay muchísimos suicidios adolescentes. De eso no se habla. De eso no se habla. O sea, es que quiero volver a reflexionar con vos aquel episodio de la droga mala, increíble, como si la otra fuera buena. A mí me pasó en esa cobertura de esos días, claro, ahí se metió la policía, bueno, rompieron ese búnker, uno entre mil millones que siguen funcionando, pero ese se rompe. Y a los tres o cuatro días, Cintia, claro, ¿con qué panorama te encontraba? Con todos los chicos y las chicas que consumen en ese lugar sin ninguna clase de asistencia. Y yo me preguntaba, digo, ¿a qué el Estado no solamente tiene que venir a romper el búnker? Eso hay que hacerlo, por supuesto. Y después tenés que tener presencia con carpas sanitarias y demás y atender a todos esos chicos y chicas que están saliendo o empezando a entrar en la abstinencia, que es un desastre social. Y yo miraba para todos lados y no encontraba a nadie. Digo, ¿cómo no hay nadie acá trabajando en esto? Sí, vos sabés que es la otra, por ejemplo, esta es la otra cara de lo que sucedió durante la pandemia. Yo estuve recorriendo el conurbano y me contaron la cantidad de suicidios justamente a la gente sobre jóvenes durante la pandemia porque era la abstinencia total y no podían ir a ningún lado, los padres no sabían qué hacer, violencia intrafamiliar. Así que, o sea, el flagelo de la droga no se conoce, no se habla mucho de lo que pasa dentro de las familias y lo único que nos enteramos después es de la delincuencia asociada al que consume y delinque porque necesita de alguna manera conseguir los recursos o de la delincuencia asociada al narcotráfico. Lo que nosotros estamos trabajando es en la prevención y vos sabés que a veces no hay que inventar digamos instrumentos nuevos. Hay una ley del 2009, una ley nacional que se votó con unanimidad que instala el programa nacional de prevención de las adicciones en todos los niveles educativos. Como si fuese una EFI a lo largo de toda la carrera de los chicos previniendo todo lo que sea las adicciones que no es solamente el consumo de drogas sino también de alcohol que hoy también vemos que los chicos son cada vez menores los que consumen alcohol y una cosa te lleva a la otra. Porque hay algo que te dicen los especialistas de estos temas y es no me vengas con el consumo recreativo y el consumo problemático. Porque nadie que empieza por ejemplo a fumar algún tipo de droga quiere ser uno que consume heroína y que dice el día de mañana quiero tener quizás una probabilidad de suicidio muy alta. O sea, nadie empieza de esa manera. Sin embargo, algunos o muchos terminan en esa situación. Entonces, de esto por lo menos que se hable después le vacamos si quieren legalizarlo o no legalizarlo pero una cosa es prevenir y tenemos que trabajar en ese sentido así que por eso nosotros lo que hicimos es que hay una ley que se cumpla la ley que haya un programa de prevención de adicciones que haya una ley específica de adicciones estamos trabajando con legisladores estamos trabajando con las ONGs otro tema que hemos instalado en el debate y en el tratamiento que estamos haciendo es el tema de la adopción que también es algo que todos conocemos que es muy complejo el sistema para los chicos para las familias que quieren adoptar y están en ese proceso es algo tan engorroso y los desanima pero por otro lado está la vida de los niños y es su vida entonces hoy tenemos miles de chicos que no tienen una familia no tienen un hogar no reciben ese abrazo bueno también tenemos que mirarlos Cintia vos sabés que estás hablando de temas que son realmente muy importantes y que parece a veces que son tratados como subtemas de otros pero que en algún punto también es atendible porque la marginalidad digo yo también empieza con la falta de una salud por parte del Estado que sea coherente y que llegue a nosotros por la falta de obras públicas por una inflación que es galopante que hace que la gente esté más cada día más afuera del sistema y que posiblemente en algunos casos caiga también en la marginalidad la provincia de Buenos Aires en ese sentido está bueno como vos bien lo sabés mucho más compleja la pregunta es política ¿vas a ser precandidata a vicegobernadora o todavía eso está por definirse? No la precandidatura se define ya cuando estás justamente en una boleta que te estás presentando en la PACO Sí, sí pero por eso es tu intención clara ¿no? Soy aspirante está muy bien pero ¿por qué? porque mira amo la provincia la he recorrido en muchísimas oportunidades ahora estuve viendo en estos últimos 19 días fui a 32 distritos 32 y no te estoy hablando del conurbano estuve hasta en Ecotea en otra oportunidad me fui a Caballi a Blanca porque voy en coche ¿no? en una combi que tenemos floteada y entonces recorro conozco la realidad de cada distrito porque cada municipio tiene lo suyo pero además además tengo una mirada de mujer y yo creo que en general bueno hoy en día en la política se entendió culturalmente la importancia que tenemos las mujeres ¿no? en aportarle a la política pública y por eso tenemos la ley de paridad en los cargos legislativos bueno en las fórmulas tanto presidenciales como gobernador no es obligatorio pero creemos que es muy conveniente y soy la única mujer en la provincia de Buenos Aires que tiene un partido con un desarrollo territorial propio 9.000 fiscales que fueron todos voluntarios desarrollo territorial y además 262.000 votos en la provincia de Buenos Aires así que por eso decimos somos aspiriantes entendemos que bueno justamente lo que me preguntabas al principio hay internas hay otras propuestas bueno bienvenidas sean todas estas posibilidades y nosotros tenemos uno de aquellos que estamos acompañando de todas maneras para mí es un privilegio poder acompañarlo a Diego Santilli en su propuesta para la provincia de Buenos Aires yo vi su trabajo en la ciudad de Buenos Aires él es especialista en temas de seguridad y cuando te reunís con los vecinos de la provincia de Buenos Aires sea donde sea con urbano o en el interior del país el primer tema a lo que se refieren es a la inseguridad entonces Diego va a tener un rol importantísimo en poder salir de esto que es digamos el primer problema que dice la gente que tiene pero después la lista lamentablemente se nota Cintia un placer charlar contigo te mandamos un abrazo no por favor muchísimas gracias por el interés y bueno esperemos que pronto la gente empiece a salir de todo este ruido que sienten alrededor de las PASO hoy se terminan de cerrar las alianzas el 24 se cierran las listas y ya después bueno es esperar los días de las elecciones igual entendemos perfectamente que la gente tiene otra preocupación creo que recién los últimos días de las elecciones van a decir bueno a ver a quién voto mientras tanto algunos escuchan las propuestas pero la gente está preocupada porque no llega a fin de mes y eso es lo que para nosotros es lo primordial cuando hacemos hacemos política y queremos buscar el bien común y que la gente esté mejor muchas gracias Cintia muchísimas gracias un abrazo grande gracias a ustedes un beso ahí la escuchábamos a Cintia Jotón como dice ella como se auténtica aspirante a la vice de la provincia de Buenos Aires en esta recta final donde quedan pocas horas así es pero bueno así está el ruido el ruido político también es lógico como dice al principio lo que pasa es que me llama la atención que falta muy poco para definir ciertas cosas y hay muchos problemas por atender todo el cual